En este capítulo nos acompaña... Soy una persona que me gusta ser disruptivo, que me gusta transformar, hago preguntas, confronto, te reto a que compruebes lo que dices de mí y eso a la prensa no le ha gustado. Karime Kuler, todo fríamente calculado. Bienvenidos a Karime Kuler, todo fríamente calculado. Perricimos, el día de hoy más de una se va a quedar fría porque el día de hoy tenemos un invitadazo multifacético, cantante, bailarín, actor, político, activista. Él sabe que la mejor fiesta es en Garibaldi porque tiene una bolita que le sube y le baja. Es tan galán que es solo para mujeres y ni la anfea más bella pudo conquistar su corazón porque está ocupado y tiene fuego en la sangre y como saben, aquí estamos en un congelador y se me está derritiendo porque viene del Team Infierno ¡Sergio Mayer! Gracias, gracias por esta presentación. Es para mí un gusto y un honor, Karime, finalmente poder estar aquí en tu programa. Soy fan, me declaro fan. Gracias. Y el poder estar aquí contigo, la verdad me honra mucho. Muchas gracias. No, gracias a ti. Un placer tenerte. Eres lo máximo. Seguí tus pasos por allá en la casa y me encanta. Eres súper positivo, cool. Yo no sé por qué le dicen el Tata, está entero. Ya quisieran muchos de 30 a verse así. Muchas gracias. El Tata por el tema de la edad porque de ahí, imagínate, era yo el de mayor edad, 57 años. De verdad me da mucho gusto decirlo. Yo nunca me quito los años, al contrario. Y el más cercano a mí era Poncho con 47. Imagínate, 10 años de distancia. De ahí para abajo, de 20 con Emilio, que le llevo, imagínate, 30 años. Y tratar y poder conectar con cada uno de ellos con esa diferencia de brecha generacional, pues esa era parte del proyecto, ¿no? ¿Y si se siente la brecha? O sea, ¿sí se siente la diferencia? Sí la sentí. La sentí en determinado momento cuando se ponían a hablar de música o cuando se ponían a hablar de artistas o de redes. Yo decía, ¿de qué hablan? ¿De qué artista? O sea, peso pluma. Y yo le decía, ¿qué onda con...? Y aparte, cuando me corté, yo mismo me metí la máquina y me rasuré. Me decían que estaba como peso pluma. De ahí empezó a salir todo. Y estaba yo muy desconectado de las redes, de información que tiene que ver justamente con estas generaciones. Pero me sirvió mucho para escuchar y aprender porque a mí me gusta escuchar y aprender mucho de las personas. Me encanta. Y este fenómeno, bueno, cambió la televisión y las redes. Hace mucho que no pasaba esto, ¿no? Qué cañón, ¿verdad? Fue un fenómeno social porque sí es un 360. La televisión más las redes sociales, la parte mediática, que ya lo habían intentado en otros programas y no había funcionado. Y que a través de la Casa de los Famosos haya nacido un team infierno y que haya logrado sentar nuevamente a las familias mexicanas frente al televisor todos los miércoles y los domingos o en las galas. Eso nos da... Pues a mí me da mucha satisfacción saber que logramos transformar vidas de manera positiva, que se hayan juntado nuevamente las familias, la abuelita, los nietos. Bueno, hasta el perro le ponían paleacate a la hora de las votaciones. Y eso me encantó. Y es un gran compromiso, una gran responsabilidad con esa gente hermosa. Me encanta. Y aparte de todas clases sociales, del más fresa, de todo, de todo. Y eso me gustó mucho. Yo me chuté el chisme en redes, que eso es nuevo porque ya realmente la televisión luego, pues como que uno no la ve tanto, pero en las redes ya puedes obtener todo el paquetazo del programa, todo, todo. Yo ahí sigo uno de chismes, todo, todo. Pero en las redes solamente sacan extractos, de repente sacan pedacitos. Sacan todo. Pero realmente el contexto general se vivió a través justamente de la plataforma VIX durante 24-7. Y ahí veías realmente qué decías, qué hacías, cómo lo hacías. Y ese era un gran compromiso para todos nosotros. Oye, no te sentías visto, visto, porque yo he hecho muchos realities, pero no de en vivo 24 horas. O sea, no te sentías así de ¡Ay, me están viendo! ¿Qué se siente? Fíjate que yo nunca perdí la conciencia en ningún momento de las cámaras y del micrófono. Siempre supe, sabía qué iba a decir, cómo lo iba a decir, hacia qué cámara decirlo, cómo expresarlo. Siempre tuve esa conciencia y yo creo que por eso mi cabeza trabajaba mil por hora y nunca, no pude dormir porque yo soy una estratega que funciona de noche. Y en las noches mi cabeza empezaba... Ah, que te ibas al jacuzzi y que Poncho le decías ¡Vente, Poncho! Me iba yo al jacuzzi o me inventé un programa que se llamaba El Animal Nocturno. Porque decía, a ver, todos los desvelados, igual que yo, yo no sabía si eran las 2, 3, 4 de la mañana. Como no podía dormir, pues ahí me iba a sentar y a platicar de ciertos temas. Y este... Entonces estaba medio... Medio complicado para mí porque yo de noches cuando empiezo a maquilar y estaba yo acostado y decía, no, no puede ser, Dios mío, ya déjame dormir, ya quítame de la cabeza tanto. Pero todo lo que iba a pasar lo maquilaba en la noche. Iba yo pensando qué iba a decir, cómo lo iba a decir. Esa es la verdad. En la noche es cuando armaba todas mis estrategias. Me encanta. Y se me hace que uno tiene que ser inteligente, no nominarlo, güey. O sea, tú hacías la estrategia y eso me encanta. Sí, de eso se trataba. Ese es el juego. Muchos nunca entendieron el juego. Y yo llegaba a nominar y decía, voy a nominar a tal persona por estas condiciones y va a quedar tal y luego van a salvar a tal y entonces nos vamos a quedar tres. Y así salían las nominaciones. Así quedábamos nominados y salvaban a quien sabía que iban a salvar porque era parte de la estrategia es estar observando y aprendiendo. y así decía. Y en la mayoría de las nominaciones acerté cómo íbamos a quedar. No la jugamos. Decía tal persona me va a nominar, por eso quiero darle puntos. Así vamos a quedar juntos y nos vamos a aventar un teta a teta. Y además eso le gusta al público. Si trae rivalidad, que estén ahí juntos. Es la carnita que el público quiere. Pues estoy anotando todos tus tips por si llego a ir a alguna. Tú tienes una experiencia en realities muy cañona. Tú eres la que debería de dar los tips. Pues sí, sí, sí. Me encantaría. Fíjate que sí me animaría. Oye, rompamos el hielo con un verdado shot. ¿Jalás? Va. Verdado shot. Ahora estamos en la sección de cooler shots. El día de hoy nos visitan desde el infierno y para nivelar un solo para mangos shot. Es delicioso. Natural y no las porquerías con el azúcar que dan en los centros nocturnos. Necesitamos, obvio, manito natural. Frío, dos onzas de sequía, arte cristalino, azúcar machado, chiquito. ¿Verdado shot? ¿Cuál ha sido el problema mediático más fuerte en todos tus años de carrera? No te podría decir uno específicamente porque he sido víctima de ataques, desacreditaciones durante toda mi carrera y te voy a mencionar algunos. Algunos. El top three, ¿no? Han dicho que yo hago o hice tráfico de órganos. Ay, no. Han dicho que hago o hice tráfico de influencias. Han dicho que tengo nexos con el narco. Han dicho que le robé sus regalías a José José. ¿Cómo? Esos son, te puedo decir que el top four que me han dicho de todo y me han desacreditado. Nunca han comprobado absolutamente nada porque todo ha sido mentira. Siempre he dado la cara y nunca nadie me ha podido comprobar absolutamente nada de lo que han dicho, pero me han dado mediáticamente muy fuerte. No, y con esas cosas tan fuertes, pues claro que si fueras culpable ya estarías en el botiquín. Imagínate nada más. No es así en lo máximo. No hay una sola investigación que compruebe lo que dice. No es un solo elemento, no hay un solo documento, pero me han dado con todo porque meterte a la política te genera muchas envidias y muchos roces y te dan con todo y te inventan, te desacreditan, pero nunca, nunca han podido demostrar absolutamente nada. Y ese tipo de escándalos de hate te ha llegado a afectar así por lo que le digan a tus hijas, por tu familia, ¿te vale? ¿Cómo lo llevas? Fíjate que qué bueno que lo preguntas así. Yo en lo personal, a mí no me llega a molestar porque yo me echo de una coraza fuerte y más cuando entras a la política y como siempre me han dado, con todo yo estoy acostumbrado, yo afronto y confronto siempre el problema. Lo que no se vale es que ataquen a tu familia. Claro. A mis hijas y a mi mujer les han dado, los han agredido, las han amenazado de cosas muy fuertes. Y yo siempre lo dije y lo dije dentro de la casa. A mí dime lo que quieras. Aunque hay personas en el anonimato a través de las redes sociales que te agreden, te insultan y eso le llamo gente cobarde porque te insultan sin ningún elemento solamente por haber escuchado un programa, un comunicador, un youtuber que se expresa sobre ti sin elementos y la gente se lo cree. Pero lo grave es que insulten y agredan a tu familia que son menores de edad, son mujeres y eso no se vale, eso no se debe de hacer y no se debe permitir. Si no, 100% está horrible el hate hoy en día. Critican sin argumentos, te echan hate, te tachan de lo que no eres y sí está cañón. O sea, uno como quiera, pero las criaturas, ¿no? Por supuesto. ¿Y ellas qué dicen? Pues mira, mis hijas de repente llegan, Antonia, que es la de 17 y me dice, oye, pa. Fan, fan, besotes, las quiero aquí. No, se va a volver loca cuando le diga que las sigues y todo. Sí, me encanta. Pero fíjate que cuando llega Antonia me dice, oye, pa, ¿ahora qué hiciste? Le digo, ¿por qué, mi amor? Y me enseña los comentarios que le escriben. Ay. Hijo, le digo, mi amor, no leas, no te metas a leer comentarios, sube tus videos, sube tus cosas, porque son niñas muy lindas, muy sanas. Y le digo, no, no te metas en los comentarios, no leas, porque hay gente muy, muy enferma, muy dañina, que va a buscar hacerles daño por el hecho de ser mis hijas. Entonces, trato de acobijarlas en ese aspecto, pero están aprendiendo, están creciendo. Y está cañón luego no leer, yo luego digo, ya no voy a leer nada, pero hijo, esa curiosidad. Yo leo los primeros 15, 20 y ya. Está muy bien ese tip. Yo luego igual me dice la gente que me maneja, ni los leas. Sí, no tiene sentido. Y sí tienen razón. ¿Cómo surgió Solo para Mujeres? ¿Qué cómo? Yo llevé a mi mamá, yo no pude ir y la mandé. Sí. Solo para Mujeres surgió en un momento difícil de la, de los actores en que acababan de quitar exclusividades. Mucha gente se quitó, se quedó sin trabajo y Alex y yo en una cena de amistad estábamos hablando de la película Full Monty y en esa película un grupo de, de trabajadores de una, de una fábrica o de una cerera se quedaron sin trabajo y deciden hacer un show así. Entonces entre la plática los dos empezamos a decir oye, ¿por qué no hacemos algo parecido con actores? Alex quería una obra de teatro y le dije vamos a hacer algo musical. Empezamos a sumar ideas, conceptos y ¡pau! que surge y encontramos a varios actores que tuvieron los pantalones de quitarse los pantalones. Me encanta. ¿Quién fue la primera generación de Solo para Mujeres? La primera generación fue Alex Ayala, Jorge Salinas, Raúl Magaña, Juan Carlos Casasola, Chao, por supuesto yo, ¿quién más estuvo? Híjole, son algunos, algunos de los que recuerdo. Ah, este Arturo, Arturo Vázquez, fue una generación bien importante que tuvo la confianza, hubo unos que invitamos, dijeron que sí, luego se rajaron, les dio miedo y ahí está la historia, la historia se escribió a partir de ese momento. Y pegó muchísimo, yo creo que yo hice un blog para mi canal de YouTube en la última generación, no sé. Ahí estuviste con nosotros. Ahí estuve, la verdad yo no sabía. Brindo por eso. Brindo por eso. Haber estado con nosotros, ¿hace cuántos años fue eso? Como cuatro o cinco, ¿hace cuánto fue la última? Yo creo que sí, como esa. A ver, creo que la última fue en el temblor del 2017. Hasta nos dimos polo, por eso me contestaste. Ah, sí, sí, exacto. Mi mamá alcanzó a ver. Porque en el 2017 fue el temblor. Sí, sí que era el estreno. Sí. Pero luego hubo otro que ahí ya fue mi mamá. El día del estreno, un día antes del estreno estábamos en ensayos, fue cuando fue el temblor. Entonces ahí, por eso, tuvimos muchos problemas, por eso. Pues yo fui a los ensayos, me sentí la más, vamos a poner las imágenes, obvio, porque las tenemos. Yo soñada, me pusieron en medio de todo. O sea, uno sí se emociona. Me encanta ese show. ¿Sentiste los nervios de estar en medio ahí? Me encantó, me encantó. Y se me hace una súper idea. Amo la película de Magic Mike. Sí, claro. Y también Alexis Ayala es muy buen amigo. Y qué chingonería de proyecto. Vamos a ver si retomamos el concepto. Retómalo, yo ahí te mando uno que otro gallo te ayude. Yo soy tu PR. Órale. Te digo, este güey está de moda. Uy, ya tengo a varios. Ya tengo a varios. Igual le metemos a Nicola también. Oye, un exacto, Nicola, Aaron, Aaron, Mercury. ¿Quién más? A ver. ¿Quién? Ay no, es más chavitos, güey. Ahí vemos. hay de todo. Ahí vemos, ahí vemos. No, a ver, estuvo Manuel Andeta en su momento y le fue estupendamente bien. Sí, pues metemos a Fer, pero bueno, yo siento que más de tiktoker, más de chavos. A ver, que nos digan si también el albacete les gustaría dentro del show. Híjole, no lo conozco. Es Jorge, Jorge Losa, que estuvo en la casa con nosotros. Ah, ah, el de Quédate Pa' Quédate Pa' Mí, Quédate Pa' Mí. Quédate Pa' Mí, Quédate Pa' Mí, Quédate Pa' Mí. No, pobre cabrón, qué madrisa le pararon. Me da muchísima risa la rola. Consta que yo no lo dije, tuvieron que decir el novio de Ferca para que supieran quién es. Oye, amé cuando, cuando canta la rola y todo el día de mi infierno, así como de. Pero también, también los del cielo, así de, ¿what? Quédate Pa' Mí, Quédate Pa' Mí. Y no entiende que es un meme, que se hizo viral por ser meme. qué risa, qué risa. Es lo máximo, Jorjito es lo máximo. Ay, aquí hay una buena, el público es ardiente. ¿Cómo fue tu relación con Bárbara Mori? Salud. 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 ¿Otro? Otro, aparte está bien ligerito y tú vas a creer que es pura. Está bien ligerito, está muy ligerito. ¿Tú vas a creer que es pura cochina? No, se la respondo, no tengo problema. Bárbara, pues fue una relación muy importante dentro de mi vida, evidentemente, porque es la madre de mi primogénito. Yo a Bárbara la conocí, pues prácticamente, cuando, cuando estaba muy jovencita, empezamos a andar cuando ella, como a los 18, 18 y medio, la conocí cuando tenía 17 y luego ahí nos fuimos conociendo, ella tenía novio. Yo tenía 10 años más. Ok. Yo tenía 28 en ese momento. Se me hace la perfección, se me hace una gran... Que no hay edad para saber cuál es lo correcto y lo mejor. Pero a mí me gustaba más andar con grandes. Y así fue, sí, porque se aprende mucho, ¿verdad? Sí. Y fue así, fue una relación muy bonita, una relación que recuerdo con mucho cariño, porque de ahí nació pues una de las personas más importantes en mi vida, que es mi hijo, Sergio Mayer Mori. ¿Al cuánto tiempo lo tuvieron? Ella, a los 20, 21, creo, entre 20 o 21, creo que a los 20 se hizo madre. Ok. Entonces... ¿Antes de hacer rubí o después? Rubí... No, no, mucho antes. Mucho antes. Fue cuando ella estaba haciendo... ¿Cómo se llama esta novela? Algo de mujer. Mirada de mujer. Mirada de mujer. Estaba haciendo Mirada de mujer y justamente en ese proyecto es cuando queda embarazada y tuvieron que cambiar la historia de la novela porque ella era... Pues su personaje era anoréxica y tenía que estar delgada, flaquita y todo y de repente, imagínate, pues empezó a engordar por la pancita y todo lo demás y tuvieron que cambiar la historia de la novela para justificar el por qué estaba gordita y embarazada. Entonces inventaron ahí una violación y todo y que queda embarazada y Sergio prácticamente se hizo y nació en la telenovela Mirada de mujer. Oh, me encantaba cuando cambió a nacido, la historia porque la protagonista estaba embarazada. Yo veía mujer de madera y que Edith González embarazó, entonces quítenla, pero cambió de cara así unas locuras. No, aquí no cambiaron a la actriz, pero cambiaron la historia para poder ajustarla. ¿Y cuántos años te aventaste con Bárbara? Como tres o cuatro. Estuvo relax. Sí, sí. Estuvo leve hasta eso. Tres o cuatro nada más, pero ahorita con mi mujer llevo casi 18, entre 18, 19 años llevamos juntos que tanto comentaban y decían que no íbamos a durar y todo. Imagínate, mi hija Antonia ya va a cumplir 17, o sea que llevamos entre 18 y 19 años juntos. Feliz de la vida, enamoradísimo de mi mujer. es lo mejor que me ha pasado porque seguimos enamorados, seguimos con atracción, seguimos teniendo respeto y admiración y lo dije dentro de la casa a mí porque mis compañeros empezaron a hablar de qué era lo que te provocaba sexualmente en una mujer y hablaban que si de los glúteos, que si el pecho, que si las piernas, que si todo y yo dije que a mí mi mujer me prendía muchísimo porque la admiro y la respeto mucho. Además es que es guapísima y así top, top, top. Guapísima, hermosa, es toda una dama, pero la admiración que tengo hacia ella me provoca sensualidad y sexualidad que me prende siempre nada más de verla y tocarla. Me encanta. Es lo máximo, la adoro, la amo y esto de la casa de los famosos nos unió mucho más todavía. No, y yo la amé y la admiré porque a mí se me hace así bien de toda la vida y verla cantar Tim Infiel No somos Boots y no sé cuánta madre. Guau, guau. Yo nunca me imaginé que ella fuera a hacer eso. Yo tampoco, yo tampoco. Lo dije dentro de la casa, dije no, mi mujer jamás haría esto. Se puso la camiseta con todo. Se puso la camiseta y eso hace que la adore y la respete mucho más porque yo creí que iba a decir ah, es tu proyecto, entrale porque mi mujer no es de confrontación ni de estar en medios ni de nada de eso y se subió al río y a las galas y todo. A las galas, se confrontó, me defendió y eso me hace sentir muy orgulloso de mi familia, de mi mujer que fue mi columna vertebral en todo el proyecto. Y un tip para durar tantos años en la atracción, enamoramiento, ¿cómo le hace uno? Además de admirar y todo eso, ¿cómo le hace uno? Mira, porque a mí me encantaría tener una relación larga. Yo creo, yo creo que a todos, ¿no? Yo te podría decir, a mí no me gusta dar consejos porque cada quien vive su historia y su vida. Lo que a mí me ha funcionado es el respeto, la admiración. Este, cuando tú respetas y admiras a tu pareja, te genera un vínculo maravilloso. Cuando tú pierdes el respeto o la admiración, porque el amor va cambiando, el amor se va transformando. Cuando tú conoces a una persona, te enamoras, pero el enamoramiento es una cosa y el amor es otra cosa. Y cuando tú amas a una persona por su esencia, porque además cuando acabas de conocer a una persona hay una atracción también sexual y el sexo te vuelve loco y todo. Y eso va cambiando. Pero el respeto, la admiración, el saber que tienes una mujer a tu lado con la que caminas al lado tuyo, te apoya en todo momento. Porque imagínate, llego y le digo un día, fíjate que voy a entrar a la política. Dice, ¿cómo? ¿Pero qué necesidad tienes? Y el día que le dije, voy a entrar a la casa de los famosos, decía, Dios mío, es que no, pobrecita. Pero no te decía que no, eso está increíble. No me decía que no, pero me decía, pero como por qué? O sea, quiero saber por qué, qué te lleva a estar siempre en el ojo del huracán. Le dije, pues un día le respondí, le dije, te casaste con Sergio Mayor. Esa es mi esencia. El galán de galanes y soporten. Pero no por el galán, sino porque soy controversial. Y a ti te gusta. Soy controversial. Haces lo que quieres. O las cosas que pasan a mi alrededor se hacen controversia, porque yo no soy controversial. La gente me hace controversia porque yo participo, hago, pasaron muchas cosas dentro de la casa en donde lo que yo dije o hice se multiplicó y a mí era el que me atacaba, que era yo rudo, que era un cabrón, que era muy. Pero éramos todo un team y a mí era el que me señalaban, al que me decían. Y yo sé que yo corro. Yo siempre he sido así y estoy acostumbrado a ese tipo de críticas, pero la casa me permitió conectar con un público que yo no tenía, ya no me conocía, porque mi generación conocía a Garibaldi o mis novelas, pero ahora el fin de semana pasado mi nieta tuvo una fiestecita con amiguitas. Que me encantó que te pueda ver. Niñas de seis años. Mi nieta, imagínate, sabe lo que es para mí. Y me marca porque estaba con sus amiguitos y sus amiguitos querían conocer y saludar al Tata Mayer. Está cañón, que sí lo ven los niños. Y todos los niños así, Tata Mayer, el Tata Mayer, le gritaban a sus papás. Puros niños chiquitos felices. Conquistaste, pero las súper nuevas generaciones. Pero completamente, desde esa edad hasta mi generación, conecté y reconecté con ellos. Y eso para mí no tiene precio, no tiene valor, porque es lo que le agradezco a la casa y le agradezco al Team Infierno. Esa conexión con esta gente maravillosa y esas nuevas generaciones. Y qué mejor acompañado de una esposa divina que te admira y creo que otro tip ya, ya, yo me lo estoy adjudicando, pero apoyar en todas las locuras que quiera tu pareja. O sea, no decirle que no, es su decisión. Ese es el tema. Fíjate que el no querer cambiar a tu pareja, sino respetarla, admirarla como es y no pretender cambiar como es, sino adaptarte, respetar sus cosas positivas, sus cosas negativas y esa es parte del éxito. Así me pasó en la casa. Tuve que adaptarme, ser tolerante, escuchar, ver y sobrellevar. ¿Como tres meses o cuánto fue tres meses? Casi tres meses. Hijo, qué fuerte. Y aquí nos preguntan, ¿cambió tu percepción de la comunidad LGBT después de estar con Wendy? No, no cambió en absoluto. Yo siempre fui una persona que respeta, apoya a la comunidad. De hecho, lo digo, hace un año fui coronado rey de la comunidad LGTB, TTIQ y todo lo demás. Estuve en el desfile en la Ciudad de México. Siempre los he apoyado. Apoyo la diversidad, apoyo justamente el respeto a los derechos de las personas, especialmente de todo mundo y no cambió porque siempre he sido muy claro y mi familia también lo sabe. Mi familia, mis hijas me acompañaron al desfile de la comunidad. Qué bueno se ponen, qué buen ambiente. Increíble, un super ambiente. Mis hijas participaron, mis hijas entienden, escuchan lo que es la diversidad, la inclusión y para mí esos temas son mis banderas. Entonces no cambió porque yo siempre he pensado así y ahora se reafirmó mucho más con la amistad y el cariño que le tengo a Wendy. Qué bonito y qué equipazo y me encantó. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué fue lo mejor y lo peor estar en la casa de los famosos? Lo mejor es justamente lo que acabo de decir que fue conectar y reconectar con esas nuevas generaciones. Ahora que ando en la calle hay gente que me abraza llorando y se me hace un nudo en la garganta cuando me pasa eso en donde me dicen que les cambié y les transformé la vida. Que el Team Infierno logró unir a las familias y que me dicen que mis comentarios y las cosas que yo decía positivas lo incluso Alex ayer lo vi y me dijo socio cuando hiciste la analogía del águila que se transforma lloré y me generó un cambio en mí si lo logré en gente conocida y cercana a mí saber que jóvenes una mamá me escribió y me dijo mi hija tenía problemas porque había sido buleada y tenía muchos problemas y cuando te escuchaba a ti se fortalecía se reconfortaba y le cambiaste la vida ese tipo de cosas no tienen precio y lo valoro mucho y lo peor fue estar lejos de mi familia tanto tiempo estar desconectado y no saber de ellos era una angustia tremenda porque somos una familia muégano y creo que ustedes ya lo vieron si está cañón cuando uno está en reality o sea puede ser una semana pero una semana es un mes o sea un día es una semana está cañón o sea yo creo que los tiempos se multiplican se multiplican las emociones tu mundo se vuelve la gente con la que estás y a mí me pasaba mucho que valoraba mucho lo de afuera y empezaba a hacer planes y cuando salga o sea como que me motivaba pero si es difícil y fíjate que me pasó que mis emociones se potencializaban yo creo que lloré más en la casa de los famosos que lo que he llorado en los últimos 20 años me descubrí a mí mismo que soy un tatachillón que tengo a flor de piel mis emociones mis sentimientos pero yo lo decía a la gente mi generación creció en donde te decían que ser macho era bueno que ser macho era corriente que los hombres no lloran que los hombres no lloran y que te decían aguántese los hombres no lloran y entre juegos te decían vieja el último o el último y tú no entendías en tu mente de niño no entendías pero decías vieja y todos corrían para no ser vieja y hoy te das cuenta que dices híjole que esa generación con la que crecimos nosotros que fue muy lamentable ese tipo de educación pero eso era el momento y hoy que me doy cuenta que se vale llorar se vale llorar por amor se vale llorar por tristeza se vale expresar tus sentimientos porque yo no expresaba la primera lloradita te dio pena no pude controlarlo porque yo era ya voy a llorar no voy aguántese y ahí dije no empecé a llorar lloré de muchas cosas por muchas cosas incluyendo cuando entró mi nieta no lo pude controlar pero fueron emociones muy naturales muy orgánicas que me salían del alma yo sentía de repente la felicidad la emoción la tristeza aquí y yo quería hablar y se me cerraba la garganta y decía cabrón porque no puedo yo quería hablar pero yo no puedo hablar cuando estoy llorando entonces no podía expresar lo que sentía un día que empezó a llover me salí empezamos todos a brincar me encanta recuerdo mucho eso fue uno de los de los momentos más hermosos dentro de la casa y yo empecé que valoraron las cosas más sencillas que uno le huye día a día yo le daba gracias me pongo chinito ahorita que lo pienso que sea gracias a Dios porque me estás dando a mis 57 años empecé a llorar porque dije tengo 57 años y nunca me había puesto a cantar y a bailar debajo de la lluvia o sea porque tuve que venir a hacerlo aquí y dije nunca lo he hecho con mis hijas ni con mi nieta y empecé a extrañarlas y a pensar que estaba yo con ellas y le dije a Dios gracias por porque este momento tan importante no tiene precio porque tú puedes tener todo el dinero del mundo y no apreciar las cosas bellas y aprendí o disfruté cosas que nos regala la vida pues hay gente que se queja por la lluvia en lugar de agradecer y favores decir la lluvia es vida el agua es vida y yo sentía la lluvia fría sobre mi cuerpo y decía lo puedo sentir que lo estás disfrutando yo pues a veces luyo por el planchado el maquillaje pero en esta situación se antoja todos salieron y ya luego se aventaron a la alberca y yo ahí me quedé horas disfrutando de la lluvia agradeciéndole a Dios que me dé la oportunidad de sentir el agua sobre mi cuerpo y dije que mal que por lo general llueve y tápense métanse no se mojen en lugar de decir vamos a brincar al charco vamos a jugar no perder esa inocencia esa niñez que tenemos todos y para mí ese momento fue tan importante porque me conecté con mi familia y le agradecí a Dios que me permitiera sentir la lluvia y sentirme esa es la expresión sentirte vivo me permitió sentirme vivo porque la lluvia estaba fría se sentía el agua fría pero yo decía estoy sintiendo pero en lugar de odiarla la disfrutaba la disfruté yo soy una persona que ha aprendido que mientras disfrutes soy pragmático y me adapto a los momentos y situaciones entonces si no hay agua caliente para bañarte me baño con agua fría y la disfruto hijo a mí me cuesta un bañarme con agua fría cuando toca pero además te hace bien a tu salud sí 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 pero digo híjole hay gente que no tiene agua 100% cuando esté el agua fría piensa yo tengo agua fría hay gente que no la tiene sí entonces disfruto el agua la acepto y eso te va a llevar a reconfortarte porque hay gente que se queja y no se da cuenta de lo que tiene entonces ok está fría el agua pero hay gente que ni siquiera tiene agua entonces pues valoro el agua fría eso es un ejemplo de cómo veo la vida ahora y cómo transformé con mis ideas y mis comentarios qué belleza me encanta oye tengo una duda el alberque estaba fría o caliente calientita ay qué delicia yo no hay nada que me guste más que una alberque caliente a ver se veía el vapor saliendo y el jacuzzi cuando yo me metí en la madrugada el jacuzzi suele estar caliente sí el jacuzzi y yo me metí ahí deliciosa y aquí por último este juego de la casa de los famosos quién podría seguir siendo tu amigo o amiga yo creo que todos mis compañeros del team infierno hicimos un vínculo que rebasó justamente esa barrera hicimos una hermandad más que amigos hicimos una hermandad de un equipo y todos está ahí un chat que hice cuando salimos todos estamos en el chat incluyendo a Apio y son mis hermanos y esa esa hermandad es una unión que nadie la tiene y mira me hice mi tatuaje ay y ya todos se los hicieron no nada más poncho y yo me encanta está mi tatuaje del team infierno oye y el dúo que haces con poncho es la onda qué tal me encantó ese dúo nos decían que si que batman y robin y que si éramos los conectaron desde el día uno ya eran medio amigos pero no tanto es que él estuvo en el show conmigo hace 20 años ya nos conocíamos ya sabíamos cómo somos y poncho tiene experiencia estando en big brother yo también ya había estado entonces conocemos perfectamente el juego hicimos un clinch de inmediato y de ahí se empezó a crear el contexto del team infierno el cuidarnos el respetarnos y tuvimos diferencias que es normal no y más encerrados o sea yo siento que hay primos amigos que no los conoces lo que conoces a alguien en un reality un mes o sea lo que le molesta sus mañas si es enojón cómo duerme todo cómo come se lo dije a Nicola le dije nosotros te conocemos más de lo que te conocen amigos de toda tu vida y ese es el vínculo que se crea que nadie puede separar es algo que solamente tú vives en el aislamiento en el encierro y que por más que lo platiques en emociones en sentimientos en pensamientos nadie lo va a poder entender hasta que lo vive hasta que lo vive y siento que somos muy afortunados de vivir esa clase de experimentos locuras o sea si te cambia la vida el pensamiento el todo completamente cada uno de ellos Wendy es una mujer que siempre lo digo que a pesar de que no tuvo la posibilidad de tener educación o cultura es una mujer tan inteligente con una con una velocidad mental ocurrente y eso es un don un don que le dio Dios y que quizá no tenga mucho vocabulario pero eso es lo de menos ella puede ser ser un comunicador muy culto y muy leído y todo y no conectar con la gente y no ser divertida no tener la chispa tiene una chispa tiene una cosa única que pocas personas tienen de comunicar con la gente y de tener empatía diga lo que diga bueno o malo la gente la quiere la adora y eso es muy bonito Nicola es un niño niño juguetón que aunque tiene 37 años es un niño juguetón simpático que como fregaron con la broma que hicimos y jugamos y nos quisieron desprestigiar pero era parte del juego y nos divertimos y yo ofrezco una disculpa a las familias o personas que se sintieron ofendidas porque pues era parte de nuestro juego yo no quería promover de ninguna manera el bullying ni mucho menos pero eran bromas del team infierno porque eso era lo que nos caracterizó y se hizo grande porque Sergio Mayer participó en la broma si yo no hubiera participado no hubieran dicho nada pero a mí fue el que desacreditaron ¿tú crees? sí ok sí porque hubo otro tipo de por ejemplo Nicola siempre jugó con Wendy siempre estuvo detrás de ella al romanceo que si yo lo hubiera hecho hubieran dicho que era acoso sexual pero como lo hizo Nicola fue simpático divertido y crearon un vínculo entre los dos muy padre pero en esa broma porque ellas ellos hicieron mucho esa broma de que le bajaba los pantaloncitos y nunca pasó nada y ese día yo pues éramos todos estamos todos ahí y cuando yo le hago con la crema así yo pensé que era crema sólida dije le voy a hacer en las nalgas si se le va a marcar un círculo o sea de broma como círculo como tiro al blanco y pum se derramó toda la crema y él moría de risa se metió a bañar y todo y no pasó nada incluso la Barbie llegó y le dio una nalgada a Emilio llegó y le dio una nalgada pero al que criticaron y señalaron y dijeron que iba a ir a la cárcel y 20 mil cosas fue a mí a nadie más entonces yo sé que yo estaba expuesto a ser señalado de cualquier cosa que dijera y hiciera y tenía más riesgo que los demás ahí todo lo que hagas es en tu contra y tú por qué crees que a ti te juzgan más que a los otros porque porque siempre he sido confrontativo soy disruptivo siempre confronto a la prensa cuando me desacredita nunca permito que haya injusticia soy una persona que le gusta la justicia siempre busco la justicia y confronto a la prensa y ellos hay mucha gente que le gustaría que yo me quedara callado que bajara la cabeza y eso nunca lo voy a permitir nunca voy a permitir que se violen los derechos de las personas y mucho menos mis derechos y que me quieran limitar a lo que yo diga y exprese si para ellos el estar callado no me van a golpear no lo voy a hacer soy una persona que me gusta ser disruptivo que me gusta transformar hago preguntas confronto te reto a que compruebes lo que dices de mí y eso a la prensa no le ha gustado que dicen de aquí me agarro y atacamos a Sergio claro claro a mí me han hecho a mí me han hecho trending topic porque digo vaquita amarilla en lugar de vaquita marina cuando no no ven toda la entrevista completa ningún chile les embona y además todos cometemos pifias oye yo a veces a mi hija le digo Antonia y es Victoria y Victoria y como estamos nos equivocamos yo soy la más disléxica del planeta soy disléxico y siempre lo he dicho y digo wey no pasa nada o sea pero te critican te señalan te agreden porque cometes un error y a mí no me da miedo cometer errores porque soy un ser humano igual que tú igual que todas las personas que nos ven cometemos errores todos los días pero lo importante es aprender de los errores transformarlos y convertirlos en una virtud esa es mi filosofía y a la gente no le gusta que yo confronte y responda por eso me dan con todo pues a mí me gusta que vas sin miedo al éxito que confrontes que contestes muy bien gracias sin miedo al éxito sin miedo al éxito oye pues vámonos con el tema del día que es familia mediática te hemos seguido en toda tu carrera que siempre has tenido bueno parejas mediáticas y el día de hoy me encanta en familia con los Mayer la veo con mi mejor amigo acá nuestro productor y cuéntame un poquito qué onda con ese podcast ustedes son expertos en este tipo de programas la verdad entonces pues fue un experimento que propusimos mi mujer y yo porque querían que hiciéramos uno yo uno mi mujer y todo y oye qué pasa si hacemos a mis hijas porque también querían que mi hija hiciera uno para adolescentes dije creo que ella no tiene todavía la experiencia tendría que estar arropada por nosotros porque no hacemos algo de familia salió el tema y es que dijeron sí dijeron sí y mis hijas han sido tan naturales tan orgánicas porque ellas responden natural orgánico ah no las más orgánicas les vale me da una risa les vale es que me dan nosotros chanclas ay bella están divertidísimas no el otro estábamos hablando de sexo Antonia de 17 dice le pregunto has tenido relaciones imagínate ajá es fuerte y se me queda viendo y me dice no no he tenido y si las tuviera yo contigo no lo hablaría digo mi amor pero por qué no podemos platicar de sexo y es importante que como familia nos integremos y platiquemos y me dice yo contigo no platicaría eso y no sé qué y me dice Antonia y tú has tenido cambios hormonales igual que mi mamá por la menopausia le digo sí los hombres también tenemos el andropausia tengo cambios y voltea a Victoria y me dice ¿cómo? ya no se te para wow puta madre no 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 me moría de risa de risa de ver las cosas que traen en la cabeza porque ya traen otro chip cada quien cada una de ellas ve los temas que tocamos de diferente manera pero ya lo dicen natural como natural en otras generaciones no se hubiera sido yo jamás mi mujer se murió de risa se puso roja ¿y cuál fue la respuesta? le dije yo no te voy a responder pregúntele a tu mamá ¿y qué respondió? mi mujer se murió de risa y dijo no tengo quejas ese fue el programa y lo pueden ver el podcast estamos en la revista influencer y grabamos ocho programas en lo que estaba yo antes de entrar a la casa pues fue hitazo y tus hijas todo mundo las amamos fueron tendencia en tiktok y me encanta tu relación con Isabela ¿cómo la conociste? fíjate que la conocí estando yo en la fea más bella de repente me hablaron para un programa que se llamaba el salto de las estrellas que su mamá iba a hacer porque su mamá está muy metida en el tema de los caballos hicieron un evento para teletón para sacar recursos para apoyar a los niños que aparte es súper top eso del salto de los caballos el salto de los caballos en el estado mayor presidencial y todo y los artistas teníamos que ir a saltar con caballo que nunca habíamos saltado y ella era la conductora y vivía en Los Ángeles y cuando llego al evento mi suegra hoy mi suegra me dice hola ¿cómo estás? mucho gusto y empezamos a platicar y me dijo quiero presentarte a mi hija ella viene de Los Ángeles pero me caíste muy bien te la voy a presentar y cuando llegó a México a conducir el programa ella me la presentó y de ahí empezamos ¿cuál fue tu primera impresión? ¿te gustó? dijiste mamacita me la llevo me encantó pero te voy a decir que hice iba yo con mi asistente y había prensa y todo en la conferencia de prensa y de repente le digo oye pues mucho gusto y todo le digo a ver si te hablo y salimos sí claro que sí digo ¿me darías tu teléfono? claro y le hablo a mi asistente le digo Alex apunta el teléfono de ella porque voy a dar entrevistas apunta y ella se ofendió dijo este pinche patán pelado ¿cómo se atreve a ponerme a su asistente a que yo le dé el teléfono y la dejé ahí y eso me costó por lo menos tres meses de que no me respondiera las llamadas ¿y en qué estuvo que te respondió? me dio el número pero nunca me respondió y un día iba yo al hacer el show de solo para mujeres iba yo en el aeropuerto con Poncho de Nigris y me la encuentro en el aeropuerto ella venía con su mamá y su hermana nos cruzamos en un vuelo internacional la veo le digo hola ¿cómo estás? le digo oye te he escrito y no me me dijo sí sí ya sé me dice escríbeme ahora sí te voy a responder le digo órale le empecé a escribir y empezamos a salir y a partir de ahí no se volvieron a separar nunca nos volvimos a separar ¿cuál fue el primer date? fuimos a ver un concierto de Ricky Martin uy qué buen date fuimos a que estaba en el auditorio nacional me avisó su manager porque yo a Ricky lo conozco desde hace muchos años me invitaron fui a verlo y pasamos a backstage al final lo saludé era mi primer date y le presenté a Ricky le dije mira es mi novia y va a ser mi esposa ya nos vamos a casar ¿de verdad? y ella volteó a verme así ¿de qué te pasa? pero tú lo dijiste de broma o ya lo intuías lo intuía pero lo dije de broma para meterla y Ricky la abrazó y dijo ay te vas a casar con mi hermanito felicidades le dio un beso la abrazó y le dijo qué padre es un gran hombre Ricky le dijo ay que dices gracias Ricky gracias y ella así de o sea qué onda con este o sea siguió la broma no dijo nada y al salir me dijo oye le digo no tú tranquila le dije vamos y ese mismo día platicamos de empezar a andar saliendo y a partir de ahí empezamos como pareja ¿cómo le llegaste? fíjate que nos sentamos a platicar hace cuenta que íbamos a hablar de un negocio ella me dijo el tema de los hijos de la pareja ella qué pensaba me hizo varias preguntas me dijo me gusta mucho cómo eres con tu hijo eso hizo que me llamara la atención te he estado observando me gusta cómo eres con tu hijo a mí me encantaría tener una persona como tú como padre de mis hijos y yo le pregunté ¿cuántos hijos? quisieras yo esto y todo y qué opinas de esto qué opinas de las relaciones así de todo nos preguntamos bueno me preguntó hasta si tenía yo circuncisión ese día platicamos ¿y cuál fue la respuesta? ella que te responda le dije sí claro que sí ¿por qué me preguntó eso? no sé pero creo que para ella era importante pero platicamos de todo oye ¿y tú? ¿qué te gusta? oye ¿y cómo ves si empezamos si intentamos? dijo va muy orgánico muy orgánico haz de cuenta que estábamos hablando de un contrato de qué te gusta a ti qué te gusta a mí de que una se tiene que hacer la que no quiere para que quieran qué te gusta a ti qué me gusta a mí a mí no me gusta eso yo soy muy así me dijo me dijo cosas bonitas yo le dije cosas que me gustaban cosas que no y todo y dijo pues vamos a intentar órale pero era el primer date y ya estábamos hablando de y te vendrías a vivir a México me dijo pues depende porque vivía en Los Ángeles pusimos como que las cartas sobre la mesa todavía no había amor había atracción pero eso generó al mes pues prácticamente mes y medio ya estaba cambiando sus cosas para venirse a México me encanta es que química total o sea quizás destino ¿no? mira hay gente que pregunta ¿cuál es la clave? yo nunca digo lo mejor es conocerte tres años y luego no o un año y vivan juntos no vivan o sea cada quien vive su historia cada quien tiene su historia y tiene que aprender a vivir y a respetarlo así a mí me funcionó con mi mujer así te digo que al mes ya estábamos viviendo juntos ¿y Bodorrio al cuánto? nos casamos a los tres cuatro años ya había nacido mi hija ok mi hija fue a nuestra boda fue era la pajecita fue la pajecita entonces nos casamos tres cuatro años después no fue un tema de vamos a casar de desesperación empezamos a andar y todo luego se dio lo de lo de Antonia que fue mi hija mi primera hija con ella y además yo me enteré cuando estaba estaba yo grabando la novela de la fea más bella y fui al rancho con ellos porque mi suegro le había hecho una boda a Bono wow si escuché esa historia que apenas dijo Isabela ahí estaba ahí ahí nos enteramos ¿qué tal Bono? no Bono besotes que obvio nos está viendo ya vendrá le regaló a mi suegro unos lentes una guitarra y todo porque eran muy amigos muy muy amigos mi suegro que en paz descanse niveles niveles para que vean que hay nivel y ahí ahí en esa comida con Bono imagínate enterarnos que vamos a ser papás ellos estaban en la comida estábamos todos conviviendo pero yo y yo estábamos en nuestro tema entonces le di yo había comprado la madrola esta para la que te dice si estás embarazado o no con la orina la prueba la prueba la prueba se la di entró salió me la dio la guardé en mi chamarra y me regresé en la moto a Televisa y ella no supo yo me enteré primero que ella que íbamos a hacer le mandé un mensaje y le dije felicidades las amo a las dos así es como se enteró ella ella se enteró por mí que estaba embarazada y además siempre supe y pensé que iba a ser mujer ok qué cosa y la familia creció y creció y ahora cómo se lleva a tu hijo la nieta tus hijas cómo cómo es eso conviven mucho fíjate que casi no convive Sergio con nosotros porque Sergio ha andado de viaje anduvo en Colombia anduvo en Brasil llegó ayer hoy me escribió este cuando pueden se ven Sergio pues ha hecho su vida y su carrera un poco aparte pero ahorita ya me escribió nos vamos a reunir en estos días y si se escribe y se ve mucho con Antonia especialmente con Antonia que ya se entienden un poco más van a comer salen juntos y todo pero pero la familia creció mi nieta imagínate soy abuelo mi nieta a mí la que me hace feliz y la veo como una hija la adoro entonces somos una familia muy orgánica muy muégano estamos todo el tiempo juntos nos disfrutamos y fueron mi columna vertebral en la casa de los famosos porque sin el apoyo y el respaldo de ellas yo no sé si hubiera aguantado no es el levantón de gritos yo creo que es lo máximo ¿no? ¿un qué? cuando van y te gritan no es un levantón eso y si se escucha bien ¿se escucha clarito? clarito sí cuando llevan las obvio obvio pero si escuchabas y respondías y veías que escuchabas que la gente se animaba y fue una retroalimentación de poca información pero te retroalimentaba y te llenaba había veces llegó una persona que me llevaron a cantar temas de Juan Gabriel y yo les dije quiero tal canción la de abrázame muy fuerte y me empezaron a cantar y empecé a llorar porque yo extrañaba a mi mujer en ese momento y decía y esa canción habla justamente de el tiempo pasa y no regresa el tiempo no perdona quizá Dios perdona pero el tiempo no y yo lloraba porque no podía tener a mi mujer en ese momento y empecé a llorar y a escuchar la canción y híjole te mueve tantas emociones ¿y qué se siente cuando vuelves a ver a la familia? no, no a ver cuando yo llegué a mi casa mi mujer empezó a llorar a llorar a llorar lloró como 15 minutos porque traía muchas cosas que vivió por las agresiones por el trabajo que tuve que tuvo ella que hacer por ir a confrontar a quien me criticaba a los panelistas ella sola contra 5 panelistas este y eso se lo respeto hizo que la admirara todavía más porque le entró algo que no la hace muy feliz a ella yo soy de controversia yo soy de debate pero ella no y lo hizo lo hizo por mí y eso y mis hijas también y eso se los voy a agradecer siempre amor del bueno familia de la de a de veras felicidades por tu familia ya las ya quiero tener a las tres aquí ya me las traerás me encanta la idea que vengan a platicar contigo y les preguntes todo yo feliz porque pasó algo bien chistoso les decía mi mujer a mis hijas entre ellas platicaban cuando ya iba yo a regresar a la casa estaban nerviosas porque decían ¿cómo lo vamos a recibir? se fue de aquí Sergio Mayer se fue tu papá y va a regresar el Tata Mayer y se va a regresar el Tata Mayer va a dormir en esta casa el Tata Mayer o sea y se fue se fue tu papá entonces estaban nerviosas por todo eso ¿y cómo te recibió un nuevo fiestón? no, no somos de fiestas pero sí muy de familia lloramos nos abrazamos platicamos y me han estado enseñando durante todos estos días todo el fenómeno mediático y en redes y cuando yo veo digo wow o sea yo veo los memes veo los tiktoks veo todo eso y que además ya me conecté ahora en tiktok instagram este twitter facebook todo que es Sergio Mayer B ok porque no yo lo usaba como un medio de comunicación pero no al grado de lo que ha crecido ahora y ya estoy involucrado ya voy a hacer lives en tiktok ya hice lives en instagram para conectar con la gente que me apoyó me ayudó y es la única forma de agradecerles a ver dinos tu usuario para superseguirte Sergio Mayer B aquí va a aparecer en pantalla como no todo es Sergio Mayer B nada más en mi tiktok es Sergio Mayer B pero con guión bajo pero todo es Sergio Mayer B y con mis hijas también crecí mucho aprendí con las redes de mi mujer este mis hijas que es Mayer.Antonia o Antonia Mayer yo ya la sigo Victoria Mayer Oficial que es la chiquita ya vi tiene tres tiktoks ya vi el tiktok de que traías en la maleta de la casa de los famosos pero sabes que es lo impresionante mi Victoria tiene tres tiktoks tenía ya la sigo tenía tres mil seguidores hizo el tiktok donde sube las cosas de su papá que dijo miren lo que trajo mi papá de la casa y en tres días ya tiene ciento cuarenta mil seguidores subió ciento ciento treinta y tantos mil pero ese video ya tiene más de doce millones de views si si a mí a mí me salió y la seguí yo no entiendo yo las redes sociales que si la bata que si las chanclas que si la pasta de dientes que tú traías pero yo digo yo no tiene más views que las cosas que yo he subido yo no entiendo cuál es el fenómeno cuál es la clave qué tienes que decir qué tienes que subir Victoria ya tiene más views en un video creo que de los que tengo yo en todos mis videos entonces pasa un fenómeno también es un fenómeno que todo el mundo quiere saber todo así para ellos es así como hay que nos enseñe que trae la maleta Sergio contenido exclusivo y es lo que le decía mi mujer a mi hija dijo solamente tú eres la única que puede tener acceso a esto a sus lentes su maleta su pasta de dientes las pañoletas las pañoletas los termos voy a rifar y todo eso lo voy a rifar lo quiero rifar para toda esa gente que nos ayudó y nos apoyó creo que se lo merecen y hay gente que quisiera y el dinero que salga de ahí quiero darlo a una fundación o una institución de niños con cáncer entre en dos mil tres mil cinco mil pesos lo que entre poderlo donar y hacer una causa positiva me encanta me encanta que sacarle provecho y ayudar eso está buenísimo que prefieres es que prefieres o se acaba el mundo que prefieres Luigi Lombardi o el presidente de la dictadura perfecta que buena pregunta definitivamente Luigi Lombardi Luigi Lombardi es un ícono de la televisión mexicana que me dio muchas satisfacciones la dictadura perfecta me conectó con un público del círculo rojo pero Luigi Lombardi es un ícono de la televisión y lo llevo aquí en el corazón y lo llevo aquí siempre hay mucha gente que lo sigue recordando y que bien lo actuaste lo que sea de cada quien y para esos tiempos no estaba tan descubierto eso de los personajes LGBT me encanta no, fue el primer personaje que se abrió de la comunidad y eso que me dices hace que me den mi miski amo, amo, amo me den mi miski ¿qué prefieres? Gustavo Adolfo o Pepillo yo creo que Pepillo Pepillo tiene un poco de más valores un poco de más credibilidad un poco de más experiencia los dos tienen lo suyo pero creo que Pepillo tiene más ética más profesionalismo y definitivamente y Gustavo Adolfo es más perrón ¿no? más 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 a hijo de su no tiene credibilidad porque habla por hablar no tiene ética no tiene principios y yo sí lo digo con sustento porque él todo lo que me ha acusado y me ha desacreditado nunca ha podido comprobar absolutamente nada y eso hace que él pierda credibilidad y que y que sea evidente que me golpea por 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 un tema personal y no por ah personal no es por la polémica pues no porque a mí me agarra con todo y por todo entonces algo tiene tiene algún conflicto con mi físico tiene algún conflicto con mi trabajo tiene algún conflicto porque porque es mi mi hater número uno y eso se lo valoro y se lo agradezco que esté al pendiente de mí siempre bueno pues ya ya que nos mande ahí escrito cuál es su pedo medio artístico o política medio artístico definitivamente sin embargo la política es un medio maravilloso para poder ayudar a transformar vidas la política tiene que ser entendida así y yo así la veo yo no vivo ni necesito vivir de la política pero me gustaría vivir para la política porque la política es el medio correcto para apoyar a la gente que más lo necesita y hoy mis prioridades es justamente ayudar a la gente que tantas cosas me ha dado entonces si tengo no necesito tampoco estar en la política para retribuir y ayudar a la gente si la gente me pone y me ayuda a que hagamos algo juntos lo haremos pero no es no estoy aferrado a estar en la política si la gente así lo decide ahí estaré y hablas muy bien o sea si tienes madera de político acá que ayuda que se la sabe que contesta pues ya me conocieron ahí 100% y estaría interesante oigan si ya ya así cambiamos el concepto de los políticos que sepan que si hay políticos comprometidos con el país y con estilo como no gracias oye la casa de los famosos o Big Brother la casa de los famosos mil veces ¿por qué? porque es otro momento otra generación Big Brother fue un momento importante en mi vida pero pero nunca como este momento que te digo que me ayudó a conectar con nuevas generaciones y estoy no me voy a cansar de agradecer a la gente a los jóvenes a los niños que votaron por mí que me ayudaron a participar dentro de la casa y que su cariño y su amor me fortalecieron y eso me llena el alma porque no hay cómo pagar eso ni un millón ni cuatro millones ni diez millones de pesos podrás tener mucho dinero pero tu credibilidad tu honorabilidad tu palabra no tiene precio tú puedes tener mucho dinero y querer comprar el cariño de la gente y no te va a alcanzar eso no se puede no se puede y creo que yo logré justamente reafirmar el que la gente sepa que soy congruente que soy honorable que tengo principios valores una familia divina con muchos errores cometo muchos errores y los voy a seguir cometiendo pero también tengo virtudes igual que todas las personas y la gente se identificó conmigo como ser humano como padre como abuelo como hijo como hermano porque se dieron cuenta que soy igual que todos ellos y eso es lo que me conectó justamente porque se dieron cuenta que somos que mi familia es igual que sus familias que mis hijas lloran que mis hijas sufren que mi mujer también la pasa mal a veces que tenemos problemas económicos y que y que luchamos por sacar adelante a nuestra familia igual que millones y millones de familias que todos los días se levantan a sacar adelante justamente a sus hijos entonces creo que eso es lo que nos identificó porque se dieron cuenta que somos aspiracionistas luchadores y que traemos un concepto de la vida de salir adelante y de luchar por nuestra familia y fue un Sergio bueno creo que Big Brother y la casa de los famosos que fue ¿cuántos años de diferencia? 20 años 20 años o sea un Sergio 20 años más maduro más inteligente con una familia más grande que siente que vive hace 20 años llegué a la final llegué a la final y te puedo decir soy el único en la historia de los Big Brothers que tengo varios récords uno por las mayores nominaciones hace 20 años y ahora ocho nominaciones en cada una que cagado que fue ambas tengo también yo creo que nunca se dio ningún Big Brother mi hijo entró cuando él tenía 6 años entró a la casa de los famosos a Big Brother lloró me abrazó el día de mi cumpleaños y 20 años después entra la hija de mi hijo que es mi nieta a la casa de los famosos entonces yo tengo esa historia de que entró mi hijo que loco que se dan esas cosas o sea 20 años después lo mismo que raro y además imagínate yo estuve con Nurka hace 20 años en el Big Brother y ahora con su hijo con su hijo 20 años después que acababa de nacer su hijo era un bebé y ahora poder haber estado con él 20 años después entonces tengo esa dualidad de las generaciones y que que fue muy interesante y eso es no hay nadie que hayan entrado su hija y luego su nieto eso está increíble imagínate para mí suena como hasta un rollo acá de numerología de destino suena interesante y que alguien lo pueda volver a hacer y pueda lograr esos números y esa historia todo lo que hicimos con el Team Infierno las lealtades yo creo que que el Team Infierno ya dejó una historia bien interesante en la televisión mexicana para que vuelva a pasar un fenómeno está cañón no sé yo lo veo bien complicado sí, no, no está cañón así es nos llegó un bonus track no me digas tengo miedo ten miedo ¿qué prefieres? si vivías en una isla desierta ¿quién preferirías que te acompañara? ¿Bárbara Torres o Ferca? 10 años hijo, qué complicado me lo pusiste yo creo que el Albacete no no, tiene que ser cualquiera de ellas dos qué fuerte este pues a lo mejor me la aviento solo no, no tienes que elegir tendría que elegir a una este hijo qué pregunta tan complicada este no sé yo creo que que ¿quién? 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 no, ya se nos fue el tiempo no, es que no tengo respuesta tenemos tiempo pienso en una y digo no luego pienso y digo puta no menos es para salvar al mundo para salvar al mundo bueno si es visto desde ese punto de vista no digas que cualquiera elíjela si es y si tengo que responder a fuerza no puede ser mi esposa no puedo ojalá pues si no es bueno si no tuviera opción si no tuviera opción bueno pues yo creo que sería definitivamente Ferca órale yo creo que sería Ferca pues es para salvar al mundo porque fíjate te voy a dar la respuesta que tú me diste la respuesta me dijiste para salvar al mundo Bárbara ya está en la menopausia entonces no habría forma de salvar al mundo entonces tendría que ser Ferca porque me imagino que podría estar todavía de alguna manera activa fértil oh my god entonces esa es la respuesta porque tú me diste la respuesta para salvar al mundo si fuera para sobrevivir prefiero estar de náufrago eso sí bueno pues ya ya sabemos a quién le hablamos cuando tengas que rescatarnos bueno pero ya supiste por qué ya supe por qué Bárbara sí está cañón no aventártela pues sí pero más por el tema hormonal porque ella ya no podría salvar al mundo de ninguna manera y en cuanto a amiga que no vas a procrear en cuanto a amistad yo creo que Bárbara me divirtería mucho con ella porque es se echan muy buenas pláticas no 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 Bárbara dentro de su show es una mujer bien inteligente una mujer que tuvo estrategia y ya si así me lo planteas que no fuera para salvar al mundo pero para estar 10 años ahí yo creo que Bárbara porque Bárbara es una mujer divertida activa y esos cambios te hacen sentirte vivo de verla a ella que llora grita se ríe todo entonces me ayudaría a estar contento enojado feliz me movería emociones en ese aspecto si son 10 años solamente si sería Bárbara definitivamente que las risas no falten no acá exactamente la amistad del chisme así es no barbarita definitivamente mil veces barbarita barbarita aparte que estuvo un rato más contigo allá adentro pero si van a hacer tiktoks de esto que saquen las dos respuestas claro que sí vamos a sacar todas el por qué una y el por qué otra solamente pensando en que no hay opción me quedé frío oye y cuéntanos algún momento difícil en tu vida si el más difícil de tu vida momentos difíciles tengo varios uno de ellos fue la muerte de Edgar Ponce en solo para mujeres en el accidente fue un tema que nos marcó a todos fue yo estaba ahí cuando fue el accidente y ver lo fuerte que fue para todos nosotros y verlo agonizar estar con él y verlo cómo se le iba el último respiro de vida fue algo que me marcó te tocó ver todo 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 era la ambulancia cuando la primera vez tuvo el primer paro cardíaco lo revivieron y luego pero era imposible y ver cómo se le iba el último suspiro de vida y lo teníamos tomado en la mano fue uno de los momentos más difíciles de mi vida porque fue lo más cercano a la muerte también para mí y más que tú llevabas la batuta ¿no? qué fuerte y ese día mi hijo era chiquito y yo siempre le enseñé que nos dábamos la bendición siempre que nos separábamos y íbamos a ir en las motos y yo ya me iba y mi hijo me gritó pa no te he dado tu bendición y regresé y me dio la bendición y yo sé que eso ayudó mucho a que yo fui el único que no atropellaran en ese momento y que me mantuvo seguro pero sí fue uno de los momentos más duros y fuertes de mi vida por la cercanía con la muerte y verla de cerca y que un amigo tan cercano haya perdido la vida en ese accidente que no fue accidente y quiero aclararlo nos atropelló Luis Pascasio Muguerza deliberadamente ¿él quién es? pues así se llama Luis Pascasio Muguerza creo que trabaja en un banco salió libre nunca tuvo responsabilidad porque dijeron que se había quedado dormido le dieron culposo y no doloso y por eso evitó la cárcel y él sabe y carga con eso porque eso no fue un accidente eso fue nos atropellaron de manera deliberada y mató a sangre fría a nuestro compañero y eso siempre lo voy a decir y a reconocer ¿y él qué? o sea ¿él lo hizo planeado? ¿qué fue? sí ahí están los videos donde él se ve que viene manejando y nos entra se ve que viene y acelera y quería pasar sobre nosotros y si por él hubiera sido se hubiera seguido pero sí lo hizo con toda levosía se bajó del coche y todavía dijo le habló a una persona y están los videos donde él dice oye acabo de tener un accidente vente para acá sí recargado en su coche como valiéndole madres qué horror cuando estaban todas las motos tiradas cuerpos gente gritando arrastrándose del dolor y él recargado en su coche hablándole a no sé quién oye vente para acá así de frío y de cruel es Luis Pascasio Mugersa que le quitó la vida a Edgar Ponce y que nunca pisó la cárcel así de triste y es que hay muchísimas injusticias desgraciadamente yo por eso tomé la decisión de buscar justicia para las personas que se acercan a mí la gente está buscando justicia especialmente las mujeres los menores de edad en abusos en todo yo sé que tu programa es más no aquí se puede tratar de lo que sea esto es fácil pero ese es ese es mi tema de buscar justicia México especialmente las mujeres están buscando que se haga justicia a tantos feminicidios a tantas agresiones a las faltas de respeto y es lo que tenemos que sumar entre todos hacer denuncias para buscar justicia específica y especialmente para las mujeres que dejen de ser agredidas violentadas verbalmente sexualmente y la única forma es comprometernos como ciudadanos y apoyar a las víctimas en lugar de guardar silencio sí porque muchas veces ya dicen ya no digo nada porque no me van a apelar y entonces se va haciendo más grande no deja tú de que no te hagan caso te revictimizan te cuestionan tú tuviste la culpa por venir por ponerte un vestido apretado no puedes decir que fue tu papá porque la sociedad nos va a criticar cállate eres una mentirosa y te preguntan y cómo te hizo y cómo te tocó y qué difícil todo eso imagínate con una menor de edad una mujer que tenga que llegar a una fiscalía donde te toca un hombre que te un mp que te empieza a preguntar de manera la revisión no no está muy cañón la revisión entonces las víctimas no hacen la denuncia porque pocas veces se logra que se haga justicia y eso lo tenemos que cambiar entre todos tenemos un compromiso como sociedad de cuidar y apoyar a nuestros niños a nuestras niñas pero especialmente a los grupos vulnerables y en algún momento o ciertas mujeres podrían entrar como grupo vulnerable no es que la mujer sea vulnerable la mujer se ha empoderado últimamente y eso habla muy bien de que como sociedad estamos transformando esto pero no podemos seguir viviendo en una sociedad machista agresiva que demerita el trabajo de la mujer que la mujer cobra menos entonces hay que buscar la igualdad la equidad y el respeto y que un trabajo sea de acuerdo a tus aptitudes y no de acuerdo a tu género a tu género no importa si eres trans hombre, mujer si eres gay sino que sea de acuerdo a tus aptitudes y a tus conocimientos y a tu forma de trabajar y no por tu género que seas discriminado por eso y eso tenemos que trabajar y acabar con ello ¿qué hay de fresco? ¿y tú? ¿le quieres regresar a la polaca? ¿qué onda? ¿qué hay de nuevo para ti? ¿dónde te seguimos cuando hacemos TikToks? cuenta y exagera me encanta lo de hacer TikToks porque me encantaría crecer mis redes a través de gente como tú aquí te cobijamos te vienes con tus hijas me traigo mi productora de TikTok igual al rato hacemos uno ustedes vayanlo pensando a ver qué se les ocurre del Tata Mayer Team Infierno lo que quieran hacemos algo ahorita yo regresar a la política te repito que no estoy aferrado no estoy obsesionado estoy comprometido y si la gente me da el voto de su confianza es decir desde la parte ciudadana si queremos alguien que nos representa por la forma en que piensa que decide este yo estaré puesto y dispuesto pero si no se presenta la oportunidad tampoco lo voy a presionar a mí me gustaría ser representante para ser jefe de gobierno de mi ciudad o senador porque ya fui diputado federal y ahí están los resultados fui presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía y ahí están los resultados la gente se puede meter para que vea que tengo el 98% de asistencias en Cámara de Diputados comprometido y que viviría comprometido para sacar adelante las mejores condiciones para la gente que lo necesita si el público la sociedad dice no te metas la política está muy y quieren permitir que otras personas sigan gobernando y que sigan lucrando con la política yo seré respetuoso de lo que el público decida la sociedad y este y seguiré haciendo desde la parte social activa del altruismo labores sociales no necesito un puesto público para ayudar y apoyar a niños a mujeres tengo un compromiso real y lo he demostrado a través de los años me encantaría eso que me invites a unas actividades altruistas yo feliz me pongo la camiseta por favor me encantaría oye por favor úneme al club úneme al chat yo jalo y bueno hay un telegram en telegram a ver a ver dónde te voy a sumar ahí hay dos telegrams que es team Sergio Mayer o team o Sergio Mayer team o algo así búsquenlo ahí hay uno que son como de 1500 y otro de 11.000 casi 12.000 personas en telegram en donde todos sumamos y estamos haciendo actividades te digo que voy a rifar mis cosas para ir a ayudar a los niños de escasos recursos o niños con cáncer y todo lo que podamos hacer donde me puedas acompañar yo feliz te da una gran satisfacción saber que hiciste algo hay que regresar lo mucho que el universo nos ha dado eso es eso es cuando tú regresas con gratitud con agradecimiento y eres generoso este porque el éxito la gente te lo da te lo presta ellos deciden tú eres exitosa porque el público te sigue te da likes te busca pero si ellos deciden te dejan de seguir si algo no les gusta de ti se te acabó tu éxito esa gente que está detrás de cada cámara son las que hacen que tú Karime seas lo que eres hoy día y hay que reconocer y hay que regresarles 100% y agradecerle a la gente todo el cariño y 100% se lo debemos a ellos y qué bonito que quieras ayudarles y ya que estamos en estas un mensaje para tu público algo que nos quieras dejar pues lo he dicho en todos los programas échate otra échate otra otra una exclusiva no hay no pero no hay palabras para agradecer el cariño la conexión que tenemos voy a estar comprometido estoy haciendo eventos donde me junto con ellos para agradecerles ya hice fiestas vamos a hacer la gira del Team Infierno me encanta donde vamos a estar Emilio Nicola Apio Poncho y yo y en algunas nos acompañará Wendy pero vamos a hacer la gira del Team Infierno oye aviéntense numeritos solo para mujeres ahí dentro vamos a ver sí porque Poncho tiene sus canciones Emilio sus canciones Apio sus canciones está muy bien yo tengo por ahí también lo de la bolita y lo de lo de que te la pongo cosas de Garibaldi donde ellos pueden cantar conmigo podemos hacer un show donde ponga a Nicola a Nicola le encanta quitarse los pantalones lo ponemos a que la gente lo vea de cerca lo vean ahí porque le encantó estar enseñando sus nalguitas ok tiene buena pompa yo no vi tiene buena pompa el Nicola Wendy siempre decía que las tenía aguadas pero tiene muy buena pompa y a todas las Nicolitas que sepan con mucho cariño y respeto para Nicola que lo adoro voy a apoyarlo en lo que pueda y que que hagamos comunidad comunidad positiva igual a las las seguidoras de Wendy que sepan que lo que estoy haciendo por Wendy para Wendy es para que ella crezca y sea mejor en lo que ella pueda este y que sumemos en comunidad el Team Infierno y dejemos de estar dividiendo porque eso es lo que México necesita que en lugar de un Team Infierno haya un Team México y sumemos voluntades y que cada quien haga lo que le corresponde para que cambiemos a este país así que hagamos cosas positivas a toda la gente de los fans de Wendy de los fans de Nicola las Nicolitas especialmente que mi Nicola lo quiero lo respeto y lo admiro y vamos a hacer cosas juntos así que hagamos equipo a hacer equipo Sergio que padre platicar contigo me encantó tu participación de la Casa de los Famosos puro Team Infierno el Tata eres muy inteligente sabes mucho como contestar ayudar galanazo y que que increíble tenerte aquí a una leyenda viviente gracias hermosa tus palabras son muy generosas es muy generosa en tus comentarios me halaga muchísimo no me vuelo sino las te juro que todos los apoyos y las palabras las acepto con agradecimiento y con humildad porque ya viví muchas veces el éxito el fracaso el éxito el fracaso y hoy recibo todo ese cariño con mucha humildad y con mucho compromiso y de verdad gracias por tu espacio por considerarme porque sé que eres de las más vistas y que tu programa es un hit y que me des esta oportunidad de conectar con esa gente que ya no nos puede ver en la Casa de los Famosos un pedacito un after un after aquí hagamos hagamos muchas cosas y estemos en contacto en comunicación y a ver si podemos hacer igual y hacemos un live también juntos super si y que hagas ese tipo de preguntas también en los live y que platiquemos de mi experiencia y yo hable de la tuya y todo que le parece que tu público nos diga felices ya de antemano lo hacemos tú me dices cuando yo ahí me conecto contigo nada más me explican cómo hacerlo porque soy bien güey bien burro le decimos a tus chavas a tus hijas estaba yo en un live el otro día de Instagram y de repente se metió Poncho y su mujer Marcela y no supe cómo meterlos o sea yo dije no quiero apretar para no salirme pero que me enseñen cómo hacerlo y nos juntamos y en TikTok también y en TikTok me encanta lo que quiero es hacer en TikTok que ya sé que eres la reina ahí está lo bueno muchas gracias pues muchísimas gracias Sergio y esto fue Karime Kuler todo fríamente calculado no hoy es así felicidades por este equipo de producción gracias 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 por ver el video.